Haga sus pronósticos, quienes clasificarán mañana, en una opinión personal, será Uruguay y la selección de Colombia, pero todo puede pasar en el fútbol. Así los deportes, vamos a la sección empresarial de Noticiero El Salvador. Buenas noches. Empresarial Sears, El Salvador y Mave presentaron la exclusiva marca de electrodomésticos Café Sears, un diseño de lujo y elegancia en torno a la cocina y hogar moderno. Entre las características más destacadas se incluyen diseños. Transmite El Gobierno de El Salvador Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, se dirigirá al país, Su Excelencia, el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite El Gobierno de El Salvador Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, se dirigirá al país, Su Excelencia, el Presidente de la República, Nayib Bukele. Telefónica, el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite El Gobierno de El Salvador A continuación, se dirigirá al país, Su Excelencia, el Presidente de la República, Nayib Bukele. A continuación, se dirigirá al país, Su Excelencia, el Presidente de la República, Nayib Bukele. A continuación, se dirigirá al país, Su Excelencia, el Presidente de la República, Nayib Bukele. A continuación, se dirigirá al país, Su Excelencia, el Presidente de la República, Nayib Bukele. A continuación, se dirigirá al país, Su Excelencia, el Presidente de la República, Nayib Bukele. Damas y caballeros, presenciamos el ingreso de Su Excelencia. El Presidente de la República, Nayib Bukele. El Presidente de la República, Nayib Bukele. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá, viernes en la noche. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño que nos ve desde sus casas, desde sus teléfonos, sus tablets. Y también los que nos ven desde fuera de nuestro país. Bueno, este día, como ustedes saben, hemos estado, de estos días anteriores, hemos estado trabajando en varios temas. Una cantidad grande de temas, pero a la vez hay tres, digamos, emergencias o tres crisis que tenemos encima. Una es la crisis de las lluvias. Tuvimos un temporal muy fuerte hace pocos días. Y... Y...